Un hombre logró formar un corazón utilizando un rebaño de ovejas para homenajear a su tía, quien falleció. El video fue filmado en Australia y difundido en 2021 cuando la pandemia del coronavirus se expandió por el mundo. En ese entonces las fronteras estaban cerradas y el confinamiento era obligatorio. Ben Jackson, el agricultor, vivía a 200 millas de su tía y no podía salir de su propiedad. Incapaz de despedirse en persona, Jackson quiso honrarla de una manera memorable. El agricultor colocó el alimento de las ovejas de tal manera que logró que éstas se acomodaran para formar un corazón gigante. Jackson dijo que, solo espero que cuando lo hice, ella estuviera echando un vistazo a través de las nubes y pudiera verlo. El granjero ha publicado en su cuenta de Instagram este video y otros más, donde muestra cómo logra que las ovejas formen algunas palabras, el cual ha llamado arte con ovejas. ¡Gracias!